San Francisco Veracruz San Francisco Veracruz San Francisco Veracruz Puro estilo récord, compañero ¡Juventud! ¡Viva la gente! Y así se baila el Santa Múrsula Hidalgo Y esto va también, compadito Para Motovilvaciones Ventura Hasta San Antonio el Grande, compadito ¡Órale, compadito! ¡Y así suena! ¡Juventud! ¡Idolvence! Revilla Records, la marca de los éxitos